Hola Mr. Venezuela. Hola. ¿Me dices tu nombre? Me llamo Jesús Alejandro Rincón Flores. ¿De dónde eres en Venezuela? Vivo en Caracas actualmente, pero vengo de un pueblito llamado Santa Bárbara de Zulia, en el estado de Zulia. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años de edad y justamente dentro de cuatro días cumplo 26 años. Muy bien. ¿Qué te dedicas? En mi país trabajo en un programa de televisión. Me encanta entretener al público venezolano. Muy bien. ¿Es como canal de televisión para series? Sí, sí. Es un programa donde informamos, donde tenemos cocina, donde tenemos diversas cosas. Muy bien. ¿Y por qué entras en esta clase de certamen? Porque me encanta representar a mi país y la verdad es que me propusieron ser el representante de Venezuela. ¿Cómo no decir que no? Venir a conocer distintas culturas, venir a conocer personas maravillosas que he conocido durante este camino. Muy bien. ¿Cuál es tu favorito comida? Mi comida favorita es la pasta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tipo de pasta? Me encanta el pasticho, me encanta la boloñesa, todo el tipo de pasta me gusta. Una locura que tú haces por el amor. Una locura. Creo que de viajar de un país a otro. Muy bien. ¿Y por qué piensas que tú eres el mejor Mr. Grant International para ganar? Mira, me he preparado muchísimo y creo que tengo las condiciones y las cualidades para poder ganar el título. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.